Hoy les hice un estiramiento para trabajar en la flexibilidad de todo su cuerpo y es para todos los niveles, ya que en las posiciones que se requieren más flexibilidad les incluí unas variaciones o progresiones que pueden utilizar. Es súper importante que tengamos los músculos calientes antes de estirar tanto para no lastimarnos como para lograr desarrollar nuestra flexibilidad. Entonces si no están calientes aún, calienten súper rápido por su cuenta o aquí les voy a dejar un calentamiento que pueden utilizar. Y nada más antes de comenzar, si les gusta este estiramiento y les ayuda no se olviden de darle like y de suscribirse para más estiramientos. Y bueno, si ya están calientes, comencemos. Nos colocamos sobre manos y rodillas y vamos a contraer el torso creando un aceco en nuestra columna vertebral y ahora nos arqueamos y continuamos repitiendo estos movimientos Comenzamos el movimiento con la pelvis Usamos la respiración para ayudarnos Ahora regresamos el torso a una posición neutral Llevamos nuestro brazo izquierdo hacia arriba y ahora vamos a deslizarlo entre la mano y la rodilla derecha alcanzando lo más lejos posible Vamos a acuerdos aquí que la pelvis no se vaya hacia la izquierda La mantenemos en el centro Ahora suavemente regresamos Colocamos la mano izquierda sobre el piso y ahora lo repetimos hacia el otro lado mano derecha hacia arriba la deslizamos entre mano y rodilla izquierda alcanzando lo más lejos posible Mantenemos la pelvis alineada Suavemente regresamos Y ahora vamos a caminar con cuidado con las manos hacia adelante Intentando pegar nuestro pecho al piso Si lo requieren pueden utilizar una silla Inhalamos y al exhalar bajamos un poco más Suavemente y con cuidado Regresamos Caminando con las manos Y ahora vamos a ir a perro boca abajo Nos quedamos aquí un momento Llevamos los talones hacia el piso Abrimos los homóplatos Y ahora vamos a doblar ligeramente las rodillas al mismo tiempo que llevamos los isquiones hacia arriba Y ahora vamos a doblar ligeramente las rodillas Y ahora porque llevamos los isquiones aún más arriba es que estiramos las rodillas Vamos a llevar la pierna derecha extendida en paralelo hacia arriba Si queremos abrimos la pierna y la llevamos aún más arriba Regresamos pero llevamos la rodilla hacia el pecho y colocamos el pie sobre el piso Aquí pueden utilizar una silla si lo requieren La intención es alargar tanto el torso como la pierna Empujamos el talón hacia atrás al mismo tiempo que llevamos la cabeza en dirección opuesta Si podemos abrimos la pierna a rotación externa y bajamos a los codos aún manteniendo la pierna estirada Respiramos Respiramos Llevamos la mano derecha hacia arriba lejos y mantenemos esta posición Seguimos empujando el talón hacia atrás Regresamos Regresamos Vamos a colocarnos sobre nuestras manos la rodilla y el empeine sobre el piso y nos mantenemos en esta posición podemos mover la pelvis si queremos quedándonos donde sentimos más el estiramiento Colocamos metatarso sobre el piso y estiramos la pierna y ahora vamos a girar hasta quedar en segunda posición Colocamos la pelvis sobre el piso y vamos a llevar el torso hacia la pierna izquierda Si lo requieren pueden colocar la pierna derecha sobre el piso manteniendo la doblada Si podemos nos tomamos del pie y del tobillo Vamos a cuidar aquí y mantener el pecho abierto y los hombros en una línea no dejamos que el hombro derecho se vaya hacia adelante Igual no vamos a dejar que la rodilla derecha se vaya hacia adelante la mantenemos abierta Suavemente regresamos Nos empujamos con el pie derecho hasta tener ambas piernas extendidas Pasamos el torso hacia enfrente ya sea por el piso o ayudándonos con las manos Cerramos las piernas las llevamos hacia la derecha y nos giramos hasta quedar en perro boca abajo Y vamos a repetir todo del otro lado Nos quedamos aquí un momento Mantenemos los homóplatos abiertos Doblamos las rodillas llevando los disquiones hacia arriba Y porque llevamos los disquiones más arriba es que estiramos las rodillas Talones hacia el piso Llevamos la pierna izquierda hacia el techo en paralelo Si queremos abrimos la rotación externa y la llevamos aún más arriba Y regresamos Rodilla al pecho y damos un paso Mantenemos la pierna derecha estirada El talón va hacia atrás y resistimos con la cabeza en dirección contraria Aquí deberíamos de sentir el estiramiento en la ingle de la pierna estirada Si podemos abrimos la pierna izquierda rotación externa y bajamos a los codos aún manteniendo la resistencia entre el talón y la cabeza Respiramos Respiramos Llevamos la mano izquierda hacia el techo alcanzando lejos Regresamos Regresamos Subimos a las manos colocamos rodilla y empeines sobre el piso y movemos la pelvis haciendo pausas en donde sentimos más el estiramiento Colocamos metatarso sobre el piso extendemos la pierna y nos giramos hacia enfrente en segunda posición pelvis al piso y llevamos el torso hacia la pierna derecha manteniendo la pierna izquierda doblada y abierta en rotación externa recordemos recordemos mantener el pecho abierto y los hombros en una línea respiramos respiramos y los hombros en la pierna izquierda y los hombros en la pierna Solamente regresamos el torso Nos empujamos con el pie izquierdo Y pasamos el torso hacia enfrente Y vamos a hacer una pausa aquí Ya sea que colocamos el torso sobre el piso O nos estemos ayudando con las manos Recordamos mantener las piernas en rotación externa Inhalamos Y al exhalar relajamos más los músculos Seguimos deslizando las piernas al mismo tiempo que las doblamos Hasta quedar en posición de rana Es más importante en esta posición que las ingles estén sobre el piso Incluso si eso significa que los pies vayan a estar más alejados del piso Inhalamos Y al exhalar relajamos aún más las ingles Ahora cruzamos los pies Y vamos a pasar la pelvis y el torso por encima de los pies Hasta sentarnos Cerramos las rodillas Y nos abrazamos las piernas Un momento Dejamos que las piernas se relajen Y terminamos Espero que ya sientan su cuerpo súper bien estirado Platíquenme en los comentarios cómo les fue Y si les gustó el video No se olviden de darle like Y de suscribirse para más tips para bailarines Estiramientos y rutinas de ejercicio Espero que tengan una muy buena semana Nos vemos